Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny, hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un clásico de la ciencia ficción Los desposeídos de Úrsula Callaghan. Como veis sigo en mi habitación de cuando era pequeña y aún tengo la voz afectada pero haré lo que pueda. Se trata de una novela de ciencia ficción utópica, de hecho se subtituló como Utopía Ambigua porque esta utopia que pretende ser anarquista en realidad luego llevada a la práctica pues tiene muchísimos fallos como todas las utopias y por eso Úrsula Callaghan optó por poner este subtítulo Es una novela que se sitúa en su universo del ciclo Heinrich al que pertenece también la mano izquierda de la oscuridad que reseñé y que podéis acceder aquí arriba pero que como la otra novela todas las que forman parte de este ciclo son novelas autónomas que se pueden leer sin leer ninguna de las otras porque solamente tienen en común el universo en el que transcurren y cada una de ellas hace referencia a un planeta diferente y a un momento histórico diferente sin personajes que se relacionen entre ellos Esta novela en concreto se publicó en 1974 y ganó los premios más importantes de la ciencia ficción como son El Hugo, El Locus y El Nébula y por eso mismo está en mi lista de los mejores libros de ciencia ficción que también podéis encontrar aquí arriba Actualmente en España está siendo publicada por Minotauro que ha sacado una edición nueva en 2020 que está muy bien y que tiene 464 páginas así que es ideal para comprarla ahora mismo que si lo queréis hacer podéis hacerlo a través del enlace promocional que encontraréis en más información y en el mensaje que siempre dejo anclado La novela está narrada en tercera persona que oscila entre ser subjetiva y omnisciente está allí en una ambigüedad también extraña pero lo cierto es que sigue siempre al protagonista, Shebeck que es un físico teórico que está desarrollando la teoría necesaria para poder construir un ansible que es ese dispositivo que aparece en muchas novelas de la ciencia ficción y que sirve para llevar a cabo comunicaciones instantáneas independientemente de la distancia entre la que se encuentran los dos comunicantes sin ningún tipo de dilación temporal Precisamente como esta tecnología sí está presente en el resto de los libros del ciclo Heinrich Queda claro que este libro es en realidad el primero cronológicamente dentro de este ciclo a pesar de que se publicó el quinto La autora se centra en desarrollar psicológicamente especialmente al protagonista aparte de las dos sociedades contrapuestas que se presentan a Shebeck como proveniente de una sociedad socialista anarquista que se encuentra en el planeta de Anarres pero en la que no termina de encajar precisamente porque tiene sus propias ideas y busca innovar y además sufre un choque cultural cuando llega al otro planeta, Urras en el que hay un capitalismo puro que va en contra de todas sus creencias Los capítulos del libro se van alternando entre el presente de Shebeck en Urras el planeta capitalista y su pasado en Anarres hasta que al final del libro pues conocemos todo el pasado de Shebeck porque se va de Anarres y llega a Urras y toma las decisiones que toma Es a través de este personaje que analiza estas dos sociedades tan contrapuestas precisamente porque proviene de Anarres y además va a Urras y tiene este choque cultural y como lectores no podemos evitar ver que ambas sociedades, ambos sistemas sociales fallan en su ejecución por diferentes motivos a pesar de las cosas buenas que presentan ambos aunque es cierto que con respecto a la mayor parte de la población sobre el papel el mejor sistema es el de Anarres Como veis es una novela muchísimo más completa que La mano izquierda de la oscuridad no solamente porque tiene muchísima más información escrita así que no hay que deducir tantas cosas sino porque hay muchos contrapuntes y muchas ideas aquí metidas por lo que es claramente un libro de ciencia ficción especulativa por todas estas ideas filosóficas y especialmente antropológicas sobre el comportamiento del hombre algo que le encanta a esta autora y que además brilla por su ejecución porque como os digo es muchísimo más fácil de leer que La mano izquierda de la oscuridad y es muchísimo más completa en este sentido es una trama que además es sólida y muy rica en muchísimos detalles que piensa en cada una de estas sociedades especialmente en la de Anarres que no hemos visto ni una aproximación en nuestra realidad y por esta riqueza de hecho ha generado muchísimos estudios sobre este libro entre los expertos en literatura hay muchos libros que analizan las sociedades creadas en estos libros pero no solamente esta contraposición entre el anarquismo socialismo y el capitalismo sino también cómo se trata el tema del feminismo de la utopia en sí y la idea de la abolición del sistema de la prisión y el sistema de justicia en general antes que nada entrar en el contexto del ciclo Heinisch el universo ficcional en el que se desarrollan todas estas novelas y es que centenares de miles de años atrás la gente del planeta de Hein colonizó un gran número de planetas entre ellos la Tierra a la que llaman Terra y hay que tener en cuenta que aunque la mayor parte de los humanos son iguales genéticamente hay algunos planetas en los que se ha utilizado ingeniería genética y tienen ciertas diferencias y que aunque no se dice claramente es para poder adaptarse al mundo como sucede en la mano izquierda de la oscuridad después de que esta civilización Heinisch colapsase centenares de miles de años atrás con el paso de los milenios como es normal pues la tecnología EA también colapsó y los planetas colonizados se terminaron olvidando de que ellos venían del espacio es decir que sería algo que podría suceder en nuestra Tierra y hace relativamente poco cuando algunos de los planetas han tenido la tecnología suficiente como para poder viajar en el espacio han descubierto la existencia de los otros y han empezado a formar lo que después se llamará la ECUMEN que es la liga de todos los mundos y que se inicia como un sistema de cooperación y de intercambio de información entre los diferentes planetas pero no como un sistema de gobierno que pretenda controlarlos a todos inicialmente para viajar entre los diferentes planetas hay una gran dilación temporal precisamente porque las naves viajan casi a la velocidad de la luz y esto sucede también con las comunicaciones y por eso la invención del ansible y el desarrollo de las investigaciones del protagonista de este libro de Shebek son tan importantes y ya entrando en el contexto de este libro el conflicto que existe entre Anares y Urras porque es algo que no te explican desde el principio sino que te van dejando detalles como sucede en todos los libros de esta escritora y que cuesta de entender y por eso creo que esto os puede ser especialmente útil si os queréis leer este libro o si os lo habéis leído ya quizás os ayuda a entenderlo mejor la novela como os digo se sitúa entre Anares y Urras que son dos mundos habitados en el sistema de Tauseti aunque en realidad Anares no deja de ser la luna el satélite que gira alrededor de Urras y es que no es como nuestra luna sino que tiene una atmósfera aunque es cierto que esta atmósfera es muchísimo más pobre pero sí que da para condensar para que exista el agua exista cierta vegetación pero que en su mayor parte sea un planeta desértico y que de hecho no existe vida animal mamífera únicamente animales pequeños y peces pequeños por lo que las condiciones de vida allí son especialmente duras y el agua tiene que estar muy controlada de hecho yo me lo imagino en una parte importante como una especie de dune aunque es cierto que sí que hay algún tipo de vegetación originalmente toda la población vivía en Urras nadie vivía en la luna aunque sí que se tenía como una especie de de zona minera por los minerales que habían allí y la superpotencia más importante de Urras entonces y ahora es Ayo que es un sistema puramente capitalista y paternalista en el que solamente los hombres pueden tomar decisiones y trabajar y las mujeres no tienen ningún tipo de derecho solamente son objetos que embellecer trofeos para los hombres y no solamente no pueden trabajar sino que no pueden hacer absolutamente nada por poder hacer no pueden estar ni solteras porque solamente las mujeres que están casadas se consideran mujeres que se merezcan el respeto de nadie además el aspecto estético de estas mujeres es muy extraño a mí me cuesta muchísimo imaginarlas porque todas van completamente rapadas o sea, llevan la cabeza como si estuviesen calvas y además entre la élite entre la sociedad cuando están con personas conocidas llevan los pechos completamente descubiertos y esto contrasta con el hecho de que son una sociedad profundamente reprimida sexualmente porque como os digo únicamente las relaciones dentro del matrimonio están bien vistas y para ornamentarse pues se visten con sedas con joyas con perfumes maquillaje y bueno Sebek las describe como inmensamente bellas pero me cuesta imaginar a alguien bello con todas estas características esta élite pues vive como es normal a costa de explotar el 99% de la población que es el proletariado que vive en unas condiciones pues muy tristes más de 160 años antes de la acción de este libro una mujer de este planeta Odo empezó a predicar una filosofía muy distinta basada en una estructura ideal basada en la cooperación en la que no existiese ningún tipo de gobierno y todo el mundo tuviese los mismos derechos fuesen hombres, mujeres y del estatus social que fuesen porque en realidad esto implicaba abolir todos los estatus sociales así mismo pues buscaba la evolución del dinero como sistema de cambio con el fin de poder liberar a la fuerza trabajadora además de abolir el sistema de justicia y especialmente las prisiones esto pues no gustó demasiado a la élite gobernante como es normal y bueno le intentaron reprimir de muchas formas diferentes pero ninguna les funcionó ni siquiera encerrar a Odo en prisión por lo que finalmente para evitar una revolución a gran escala que acabase con todo el sistema ofrecieron a los odonianos vivir en Anarres en la luna y fundar allí su propia sociedad basada en esta filosofía de Odo para ello sometieron a todos los odonianos a los aguidores de Odo a una cuarentena muy estricta con el fin de eliminar pues todos los gérmenes que podían tener y además pues tardaron muchísimos años en llevar a toda la población hasta allí porque se tuvieron que hacer muchos viajes y no sé cuántos se fueron en su momento pero en el momento que está transcurriendo la acción hay un total de 2 millones de habitantes en el planeta de Anarres desde entonces los odonianos han vivido en Anarres sin un sistema de gobierno central como habían planeado y en un principio ningún ciudadano tiene más derechos que otro hay cosas muy curiosas no solamente que los hombres y las mujeres tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones sino por el hecho de que los niños se crían en una especie de escuelas comunales que tienen que ir allí a partir de los dos años más o menos y es cierto que los padres pueden escoger pasar tiempo con sus hijos pero lo normal de hecho es que la mayor parte de ellos desaparezcan permanentemente y además todos los ciudadanos adultos viven también en dormitorios comunales a no ser que tengan una pareja estable que no es especialmente común tampoco la organización de la sociedad curiosamente depende de un ordenador central al que llaman Deep Lab que es quien controla los diferentes puestos de trabajo disponibles que hay y por lo tanto es quien asigna los trabajos a cada uno de los habitantes este ordenador es también quien decide el nombre de los niños que nacen y de hecho cuando nace un bebé le asigna un nombre único aleatorio de entre 5 y 6 letras que a veces pues son difíciles de pronunciar cuando alguien muere pues este nombre queda liberado y se puede asignar a otro bebé cuando nace esto hace que ninguno de ellos tenga apellidos y que únicamente con el nombre se pueda seguir a cualquier persona en principio cada uno puede estudiar lo que quiera especializarse de lo que quiera y elegir donde trabajar pudiendo teóricamente rechazar las asignaciones del ordenador pero en la realidad nadie lo hace y quien se sale de todas estas reglas es condenado al ostracismo así que juzgad vosotros la libertad real que hay en este planeta además con el tiempo pues la sociedad se ha estancado no le gustan los cambios ni nada de lo que es diferente y pone trabas a todos aquellos que intentan innovar que intentan ser críticos que intentan evolucionar y además en la práctica hay un grupo de individuos que se aprovechan del sistema y que en realidad ejercen el poder de forma fáctica aunque mucha gente no lo quiera ver las relaciones entre estos dos planetas son casi inexistentes y solamente intercambian los minerales que se extraen de las minas de anarres por cosas que no se pueden obtener en la luna que sí que se producen en urras pero sin que llegue a haber ningún contacto físico o social entre ellos puesto que la gente que va en los transportadores a hacer este intercambio ni siquiera les es permitido salir del recinto del aeropuerto espacial además unos 60 años antes de la acción ha sido un momento en el que han establecido contacto con la ecumen con el resto de los planetas pero solamente con urras porque en anarres quieren vivir completamente aislados a pesar de que conocen la existencia del resto de los planetas de hecho se cree que el título de los desposeídos hace referencia a una obra de Dostoyevsky los anarquistas por lo que los desposeídos serían efectivamente estos habitantes de anarres que viven aislados por elección y precisamente por este aislamiento carecen de la mayor parte de los recursos para poder tener una vida estable porque hay grandes sequías en las que muere muchísima población y contrasta esto precisamente con la abundancia de urras que al final es del planeta que se han exiliado y ya entrando dentro de la reseña como os he dicho los capítulos se alternan entre el presente en urras y el pasado en anarres y la mayor parte de ellos están por orden cronológico la historia se inicia sin ningún tipo de contexto que cuesta entender lo que está pasando solamente sabemos que el protagonista se llama Shebek que es un físico del planeta de anarres de unos 40 años y que viaja a urras precisamente para poder seguir trabajando en su física teórica sobre los principios de la simultaneidad que en su aplicación pues puede significar un antes y un después en los viajes espaciales y en las comunicaciones entre los diferentes planetas Shebek es un ferviente creyente en la filosofía de Odo anarcosindicalista pero se da cuenta de que en anarres esta filosofía se ha pervertido que en realidad no busca lo que quería Odo que se convirtiese esta utopía ya que a él precisamente no le han dejado trabajar en su campo y no están interesados en los resultados a pesar de las grandes aplicaciones que puede tener por lo que decide viajar a urras precisamente para poder terminar de desarrollar su teoría física allí y poder intercambiarlo de alguna forma para mejorar las condiciones de vida de su propio planeta es decir siempre pensando en el bienestar de su planeta de hecho Shebek está durante todo el libro obsesionado con los muros que dividen a anarres del resto del mundo y precisamente lo que quiere es tirarlos al suelo y que la cooperación que se busca en anarres pues se aplique a todos los planetas esta huida a urras de hecho no ha sentado nada bien a la mayor parte de los habitantes de anarres que no es crítica con el sistema no ve los fallos del sistema y lo consideran un traidor por querer irse de anarres por lo que su viaje al espacio puerto en realidad pues pone en peligro su vida y recibe más de una pedrada que le hacen daño cuando finalmente llega a urras después de pasar varios días en la nave recibiendo un montón de inyecciones para inmunizarse a los virus y a los gérmenes que sí que existen en el planeta de urras se encuentra con un gran recibimiento de los físicos teóricos del país de Ayo con quienes descubrimos había estado intercambiando comunicaciones debido a un acuerdo entre físicos de los diferentes planetas que no está del todo bien visto en anarres pero que hasta el momento se había estado permitiendo desde su llegada Shebek es mantenido entre la élite sin salir de la universidad donde tiene todos los lujos y tiene criados solamente para ellos algo que a él le violenta muchísimo y así es mantenido completamente aislado de la población normal a la que él quiere conocer porque quiere ver de dónde vienen los habitantes de anarres y está convencido de que viven en estas condiciones que a ellos les han explicado y por ello a medida que va transcurriendo el tiempo y que solamente le enseñen el lado positivo de las cosas hace que cada vez más vaya desconfiando de todos ellos y estos científicos y el gobierno pues no consiguen tampoco disuadirlo de su posición y es que de hecho en Urras Shebek tendrá que aprender a lidiar con dos problemas diferentes por un lado la sociedad de Urras que es extremadamente machista y paternalista como os he explicado porque no puede entender por qué se desaprovecha el 50% de la población ya que en anarres todos los trabajos están divididos al 50% y además él mismo dice que hay tantas mujeres mejores como los hombres como al revés es decir que ambos sexos tienen las mismas capacidades y además hay una sexualidad aceptada tiene también que acostumbrarse a la existencia del dinero porque claro en anarres tú vas al economato pides lo que necesitas y te lo llevas a casa y al poco de llegar pues se da cuenta de que todo lo que recibe gratuitamente en una sociedad que se basa en el dinero pues que no es tal y que en realidad espera el gobierno como sistema de pago equiparable su teoría física pero qué pasa que no la quieren compartir con la ecumen de forma igual sino que lo que pretenden es utilizar esta teoría física para conseguir un lugar preeminente dentro de la ecumen y poder controlar a los demás algo que a él pues no le gusta porque no coincide con sus objetivos y intentará dilatar al máximo posible el escribirla en papel para así intentar conseguir sus objetivos y digo escribirla en papel porque desde el principio le he revelado que es espiado en su habitación no solamente porque tiene cámaras y micrófonos sino que diariamente registran esta habitación en busca de esta información así mismo se tiene que acostumbrar a los juegos de poder por un lado entre los propios físicos que compiten entre ellos para caerles en gracia y así poder ser bañados en la luz de su fama como genio físico que no existe ningún igual a lo largo del universo y por otro lado entre la superpotencia en la que se encuentra Ayo y la otra superpotencia que ha nacido Tu que se trata de un sistema también comunista pero muy diferente a Anarres porque de hecho tiene una estructura muy similar a la URSS es decir hay un gobierno centralista y dictatorial que controla a los demás sí, sí hay igualdad entre el proletariado pero en la pobreza y no por una falta de recursos y que bueno los de Tu buscan que huya de Ayo y se vaya a su país alegando que bueno que son sus primos filosóficos porque en principio Tu también se basa en la filosofía odoniana pero claro una cosa que les dice Shebek es que no se parecen en nada Shebek se ve repugnado por todo esto que os he explicado y lo diferente que es todo esto a su firme creencia de la igualdad y la cooperación entre los seres humanos aunque es cierto que tampoco es un personaje blanco porque en más de una ocasión sus decisiones son moralmente cuestionables por otro lado en los capítulos de Anarres en el primero de ellos no es el primero cronológicamente porque Shebek explica cómo su investigación dentro de la física la teoría física temporal y su desarrollo de los principios de la simultaneidad se han ido bloqueados una y otra vez por su superior por Sabul en este sentido tengo que decir que cuando se habla del desarrollo de la física puede ser bastante denso pero ocupa un espacio en el libro muy corto por lo que se pasa rápido y luego vuelve a esto y tras cerrar este contrapunto Sabul su superior que se dedica a bloquearlo pues es la típica persona mediocre pero como es quien controla las publicaciones científicas tiene el poder de facto de decidir en qué investiga cada uno y si no pues destrozarle la vida si no hacen lo que él quiere poco después de empezar la carrera de Shebek decide destruirla sin importarle los grandes avances científicos que puede traer además sus teorías parecen entrar en conflicto con la filosofía de Anarres que no con la filosofía de Odo original porque la idea de Odo original era que tenía que haber una innovación y una revolución continua que era muy peligroso el estancamiento que efectivamente se ha producido en el siguiente capítulo se remonta a la infancia de Shebek que como el resto de los niños crece en los dormitorios comunes pero su padre mantiene siempre el contacto con él no lo mismo su madre Rulak que cuando él cumple dos o tres años es trasladada a otra parte del planeta de forma temporal y desaparece completamente de sus vidas porque decide cortar completamente el contacto y es algo que Shebek no le perdona a pesar de que es bastante habitual la vida en Anarres por todas las condiciones que os he explicado antes es muy dura por los pocos recursos que tiene y precisamente por eso la vida de Shebek se ve continuamente marcada y cortada por las interrupciones de los trabajos manuales obligatorios para poder mantener la sociedad del planeta y en todo esto se ve pues lo interesante de la sociedad creada en Anarres que es muy rica en los detalles como os he dicho antes porque si bien ninguno de ellos pueden poseer nada todos tienen acceso a lo mismo y pueden acceder a los recursos básicos que necesitan es decir una cama una comida acceso al ocio a los recursos que tenga la sociedad en sí una visión de la sexualidad muchísimo más amplia y además también con la abolición de los castigos y de la prisión que no existen formalmente pero tácitamente sí que existen porque quien hace algo que no gusta al resto de la saciedad es condenado al ostracismo y bueno eso es todo espero que os haya gustado si es así dadle al like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que youtube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos que ya os aviso que los siguientes dentro de esta sección van a ser El camino de los reyes de Brandon Sanderson uno de los nuestros de Asne Segerstad y Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick y en el ámbito de los cómics lo siguiente va a ser Prometea de Alan Moore y lo otro pues aún lo tengo que decidir nos vemos en el siguiente vídeo